Es como el señor alcalde, ir a hablar con el gobernador, se tiene que ir a Cobán, Guatemala y dar la gran vuelta, porque no hay posibilidad de carretera, porque esas montañas son realmente una belleza, pero son una barrera geográfica. Y nos reunimos, platicamos con el señor presidente del Comité Pro Creación del Departamento y hace ejemplar esta fase final del dictamen y estaríamos mandándolo al Congreso pronto para plantear una histórica creación de un departamento para beneficiar realmente a una población que se merece mejor atención. Y te decía, no disfrutando de lo que tú haces y de lo que tú recaudas, por más de 20 años, más de 30 años, habían pedido agua potable. El Ixcán se llama Playa Grande porque es planito, solo está en el Cerro Coacha ahí en la parte oeste, y 18 comunidades no tenían agua potable. Un proyecto realmente millonario. El agua viene de, creo que 42 kilómetros. Se trae el agua desde los cuchumantanes. Y ya prácticamente lleva un 65% de avance. Y ayer me informaban que en julio se estarán entregando. Y casi, casi eso va a ayudar a la salud de los Ixcanejos, a los niños, a las niñas, en fin. Y también me agradó. Y lo otro es que la construcción de la Franja Transversal del Norte, que pasamos ayer supervisando, va a quedar más o menos 150 kilómetros terminados de 356, pero el financiamiento está garantizado. Y el Ixcán y Santa Cruz Barías, que son también los dos municipios más complicados para llegar. Por ejemplo, Melchor de Mencos, pues está lejísimo, pero se puede llegar. Pero para llegar a Santa Cruz Barías, para llegar a... Ahora es más fácil que antes, pero todavía es complicado. Toda la Franja Transversal del Norte va a ser de Barías y de Cantabal, lo que sería en su momento la cabecera del departamento de Ixcán, dos escuintlas, dos mazatenangos en términos comerciales. Porque se van a convertir en nudos comerciales y en un desarrollo. Y si a eso le sumamos, que es la Secretaría de Planificación, CEGEPLAN, desde que empezamos el gobierno y se empezó a plantear la Franja Transversal del Norte, se planteó un conjunto de ocho programas de desarrollo para el aire. Hay programas forestales, hay programas de desarrollo agrícola, de desarrollo rural, hay programas de la mujer, hay programas municipales, de fortalecimiento municipal. Y el señor ministro y la señora secretaria de CEGEPLAN me dieron la buena noticia que tanto el BCIE como el BID están con desembolso, con una cooperación no reembolsable, sin una donación, para convertir esos perfiles de proyectos en proyectos. Entonces, quiere decir que todos los municipios y los cinco departamentos beneficiados por la Franja Transversal también van a tener el beneficio de una planificación con visión de largo plazo. Y es que hay que estar ahí para de verdad comprender la magnitud de una obra tan importante en términos de salud. Ahora la gente se hace menos tiempo para llegar al hospital Enfray, por ejemplo, que fue fortalecido, ahora tiene una unidad de atención materna, que es parte de apenas está empezando, y esto lo verá concretado el próximo gobierno, la próxima administración, pero aquí se empezó todo, ¿verdad? Y es la transformación de esa región por una cosa tremenda. En el almuerzo de ayer estuvimos ahí, después de la visita a la municipalidad de Ixcán, fuimos a la brigada militar. La brigada militar antes era la zona militar número 22, que fue la que yo conocí en la época, que fue una paz, ahí había alrededor de 3.000 soldados, porque era una base. Cuando yo llegué en enero del 2008 había 29 soldados, y la brigada abandonaba un montón de instalaciones, etc. Hoy el hospital de la brigada está funcionando como hospital de Ixcán. Para la gente. Para la gente, pues para los pobladores. Ya tenemos en esa brigada 1.000 elementos. Cuando logremos solventar el problema del financiamiento, esa brigada debería tener por lo menos el doble, 2.000. ¿Por qué? Porque esa brigada atiende no solo Ixcán, por supuesto, atiende Alta Verapaz, atiende, creo que varías, y la responsable de vigilar lo del acceso a Meten y el acceso a Alta Verapaz, que en términos de la lucha contra el narcotráfico es fundamental. Que fue una ruta que en gobiernos pasados se le entregaron al narcotráfico. ¿Tenemos mensajes? Tenemos varios mensajes que han entrado al despacho presidencial. Julio dice, buenos días, muchos adversan las recetas económicas que la comunidad europea recomienda para los gobiernos de Centroamérica. ¿Es realmente necesario, dada la crisis económica que se vive a nivel mundial? Carlos dice, buenos días, presidente. Sugeriría administrar con restricciones los préstamos y el presupuesto del Estado. El Fondo Monetario Internacional tiene experiencia para que pueda asesorar. Martín dice, buenos días, presidente. Se cuestiona la falta de presupuesto y la ayuda a los programas sociales como Mi Familia Progresa. ¿Puedo explicar esa relación? Buenos días, despacho presidencial. Se prevé que los gobiernos centroamericanos, más bien los pueblos centroamericanos, se verán afectados por el alza mundial de alimentos. ¿Contribuirá a esto un recorte de los presupuestos de gobierno? Y hay otro grupo de preguntas. Luis, desde Comalapa, dice, buenos días, presidente. Se garantiza que no habrá escasez de alimentos, pero ¿cómo estarán al final los precios? ¿Qué le parece, dice otra pregunta, que el Partido Patriota propone reducir el número de beneficiarios de Mi Familia Progresa a 500 mil? ¿Es porque ha habido malos manejos? Y por último, Lidia dice, buenos días, presidente. A la comunidad ambientalista le preocupa la decisión del cambio de secretario del CONAP. ¿Puede explicar los motivos del cambio? Gracias. Gracias a los amigos que han llamado. Yo le pediría al señor ministro que completara lo que... En primer lugar, no hay una receta económica de la Unión Europea. La Unión Europea es bastante respetuosa de los países. Obviamente, ellos, su cooperación la dan en los temas que a ellos les interesa. Pero ya en cómo se invierte y cómo se hace, son sumamente respetuosos. No hay tema. Y en cuanto a administrarse con restricciones todo el presupuesto. Y la relación con el Fondo Monetario Internacional. Guatemala ha tenido una tradición de una buena administración financiera y monetaria de todo nivel. Sus reservas, eso es histórico. Nosotros lo hemos fortalecido, pero es histórico. Y tengo entendido que las relaciones con el Fondo Monetario Internacional son... Sí, es más, en la última visita de la misión del Fondo Monetario, al revisar los indicadores de cómo tenemos la ejecución del gasto en el cuatrimestre. Ellos identificaron plenamente que estábamos dentro de los indicadores que teníamos previstos. Y también la proyección del déficit fiscal para finalizar el año es inferior a la que incluso se había proyectado. Esto, pues, dejó en manos del Fondo Monetario una retroalimentación adecuada de cómo se vienen manejando las finanzas públicas, en coordinación con la política cambiaria monetaria y crediticia que tiene la Junta Monetaria. La percepción de la misión del Fondo Monetario y sus recomendaciones fueron de que continuáramos nosotros con las medidas de control que tenemos del gasto, pero que también es necesario establecer los marcos de referencia que permitan tener las fuentes de financiamiento, porque al final, si no se cuenta con los recursos de los préstamos externos, como decía el amigo ahí, que tendrían que tener restricciones, pues esto no es que tengan restricciones, sino los contratos de préstamos ya tienen fines específicos para los cuales se van a invertir los recursos. O sea, está bien claramente identificado los componentes que se van a financiar y para qué proyectos se van a financiar. Eso, pues, de entrada, los contratos de préstamos establecen esa rigidez. Por aparte, es el hecho de que el Fondo Monetario se ha establecido de que es preocupante si no se cuenta con las fuentes de financiamiento, porque al final sí puede impactar también en los indicadores macroeconómicos, porque si no contamos nosotros con recursos adecuados y si por el contrario tenemos que hacer un recorte a todo nivel, que son los 2.125 millones que hemos planteado para equilibrar el presupuesto, pues esto afectaría indudablemente el tema de la distribución de ingresos que se hace a través del Estado de Guatemala, porque el Estado de Guatemala distribuye ingresos al momento en que se ejecutan sus programas. En cuanto a los comentarios de los amigos Martín y Luis, los programas presidenciales fueron diseñados, obviamente desde antes de tomar el poder, para hacer un equilibrio y reducir las brechas de inequidad en el país. No son los responsables del supuesto descalabro financiero, los responsables del descalabro financiero son los diputados que están bloqueando la agenda legislativa. El gobierno con muchísima responsabilidad ha hecho los planteamientos concretos del perfeccionamiento del hecho presupuestario y el mecanismo financiero. En el año pasado no se presentó un presupuesto desfinanciado, se presentó un presupuesto financiado por recursos normales de ingresos normales del Estado, más préstamos y donaciones. Y lo que pasó es que el Congreso autoriza el presupuesto, pero debería haber autorizado automáticamente los préstamos, no lo hizo y entramos en este año, en un año que ha sido bastante improductivo para el Congreso, no por todos los diputados, sino por un grupito de diputados que están viendo sus intereses personales. Y creo que en cuanto a los alimentos, y aquí voy a relacionar el tema original con los alimentos. Hay una escalada de precios internacionales del maíz y de lo que le llaman comodities, que son trigo, maíz, etc. En el caso del maíz ha habido una escalada muy grande, el informe que tiene el gabinete es que no va a haber escasez de maíz local, porque tuvimos una cosecha buena, pero sí el precio se está subiendo, porque el precio está subiendo, es casi como el petróleo. Y quiero dar un ejemplo de la preocupación que tiene la región centroamericana respecto a esa manipulación de precios de maíz, de los comodities, de lo que es alimentos y de lo que es el petróleo. ¿Cuántos guatemaltecos, centroamericanos, estamos pagando el precio de la manipulación del precio del petróleo? ¿Quién nos garantiza que esas manipulaciones financieras no pudiera estar todo el dinero sucio del narcotráfico? ¿Quién nos garantiza que no hay por ahí un capo que está comprando petróleo o excesos de financiamiento personal y está distorsionando toda la economía petrolera y toda la economía de alimento? Por eso la insistencia de los colegas presidentes y presidentas de Centroamérica de la corresponsabilidad de los mercados de consumo de drogas. Si los mercados de consumo de drogas, que en el caso de la región centroamericana es Estados Unidos y Europa, y un poquito Canadá, pero Canadá es muy poco, no reducen el consumo, no implementan un control efectivo y accesible a nosotros en el control de lavado, de dinero. No se implementa un control de armas, no se implementa un control de químicos. Por ejemplo, el productor de esos químicos debería ser responsabilizado, de esos que encontramos en Puerto Quetzal, como un acto criminal, porque cualquier empresa tiene la responsabilidad cuando tiene productos delicados y complicados, hasta el consumidor final. Y creo que ese control de armas, químicos y de lavado de dinero es fundamental para que la región pueda bajarle la presión que tenemos del acoso y agresión del crimen organizado del narcotráfico. No voy a hacer comentarios del partido que propone reducir mi familia Progresa, creo que es decisión de ellos y no voy a hacer comentarios. En cuanto a CONAP, sí, fue una decisión institucional. Queremos armonizar aún mejor la relación entre el Consejo y lo que está haciendo CONAP a nivel de campo. Por ejemplo, como se da en todas las instituciones. No sé si a ti te pasa que tus delegaciones departamentales a veces no se coordinan bien con lo central. En el caso particular del Petén, por ejemplo, el CONAP en el Petén ha hecho un trabajo excepcional con nuestro gobierno. Hemos recuperado ya son 124.000 hectáreas de área protegida. Gracias a un buen trabajo de CONAP, hay una buena coordinación local. Ahora estamos, no voy a decir en el departamento, si no se me van a ir los que queremos agarrar. Estamos en otro departamento haciendo la misma coordinación para que realmente recuperamos las áreas protegidas y saquemos de ahí a la gente que ilegalmente las ocupó. Y en búsqueda de esa armonía es una reestructuración institucional fundamentalmente. Y también porque hay cambio de ministro, el doctor Luis Ferraté, por asuntos de salud que se tiene que cuidar, renunció y ahora es el ministro el que era su viceministro. Eso garantiza que la conducción del ministerio no tiene cambios. Y era el doctor Luis Zurita, que es una persona del equipo de gobierno y del movimiento político nuestro. Y no veo ahí ningún cambio más que un fortalecimiento de esa armonía en el campo y la ciudad. Estaríamos... Por respeto a los oyentes que nos han escrito a través de Twitter, hay dos mensajes relacionados, las dos, con el secreto bancario. El primero de ellos nos pregunta si esta restricción o más bien esta exención al secreto bancario, esta limitación que se regularía con permitirle a la SAT el acceso, es igual a lo que sucede en Estados Unidos, donde se hace para saber cuánto se paga de impuestos sobre la renta y si es correcto lo que se está pagando. Y la otra es si la ley del secreto bancario es una necesidad urgente y por qué en el Congreso no se trabaja para aprobarla. Bueno, tal vez no es que vaya a ser similar a como tiene en Estados Unidos. En Estados Unidos, según tengo conocimiento, ellos tienen acceso directo a movimiento de cuentas bancarias cuando se tiene alguna percepción de lo que están declarando, una sospecha. En el caso nuestro, la iniciativa va a que, de todos modos, la administración tributaria no va a tener un acceso directo, sino que va a ser a través de un juez. Pero el juez va a tener un plazo limitado. En tres días tiene que resolver quien nos traslada la información. Y únicamente van a ser para aquellos casos en donde exista algún interés fiscal. O sea, como resultado de una auditoría que se quiera establecer si efectivamente los ingresos o gastos que está reportando se hicieron a través del sistema bancario. Y el otro de que es urgente, pues sí, en este semestre viene ya la primera evaluación de la OCDE para ver qué se ha avanzado. Inicialmente se había dicho que íbamos a trasladar información a través de internet, de correos, qué es lo que se ha avanzado. Pero lamentablemente todo está entrambado porque si no se aprueba el acceso al secreto bancario, no hemos avanzado en mayor cosa. Nosotros tenemos hecho todos los esfuerzos con 15 países ya. Se han revisado el convenio marco de estos convenios de intercambio de información. Pero en la cláusula donde se establece el acceso al secreto bancario, ahí está parado prácticamente. Entonces, no obstante, desde el año pasado se había hecho lobby con algunos sectores, pues el 14 de enero de este año está en el Congreso y no ha avanzado. Y ahí sigue la interpelación. Es otro obstáculo que está poniendo este grupito de diputados que están bloqueando el Congreso. Respondiéndole al amigo que escribí en Twitter. Por ejemplo, si una empresa reporta 5 millones de ventas en el año, pero sus cuentas reportan 30 millones de movimientos, ahí hay algo. No sé si les explico. Entonces, para mí todas estas leyes anti-evasión, la ley para el secreto bancario, todas estas leyes, ¿a quién favorece realmente? Al buen empresario. Porque el empresario decente, el empresario que cumple, el empresario que paga sus impuestos correctamente, está siendo su hombre. Hay competencia de él, de los que no pagan impuestos. Entonces, el más beneficiado con todo es el buen empresario, el empresario con responsabilidad social, el empresario con responsabilidad fiscal, que va a salir fortalecido. Y se vuelve a un tema que es lo mismo del narcotráfico. Competir con empresarios narcos es imposible, porque le compran vacas a mil y las venden a 500 para lavar. Simplemente. Entonces, creo que son leyes que...